Hoy compartimos una hermosa jornada con los alumnos y alumnas que prometieron y honraron a nuestra querida bandera y recordamos que el honrar a la bandera está en todos los días, en cuidar a nuestra familia, en cuidar a nuestros amigos, en cuidar cada una de nuestras calles, nuestro deporte público, nuestro río. En definitiva, cuidar nuestra bandera es trabajar en equipo, es ser fiel a lo que sentimos, pero principalmente es ser buenas personas. Un día inolvidable donde casi 2.500 chicos de la Escuela San Fernandina prometieron lealtad a la bandera. El intendente Juan Andriotti tomó la jura para que prometan por su municipio, por su país, por su provincia. Así que muy contentos de recibir a las escuelas públicas y privadas de nuestro distrito. Hoy a sus familias también que vinieron a acompañar en este día tan importante para los chicos, donde prometen lealtad a la bandera.